Estamos, como vemos ya terminamos este proyecto de este bañito, llevamos la taza y el piso ya quedó listo ahí empatamos y aquí vamos con el otro bañito aprovechando y ahí está la taza, ya está lista salen mis amigos, otro nuevo trabajito, gracias a Dios si te gusta mi canal dale like que pases feliz día salen mis amigos, un 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 sal